bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que de like para seguir creciendo señores se calienta la mlb en este final ya de la temporada 2024 hemos venido hablando de todo lo que ha venido sucediendo en las grandes ligas pero en este caso hay ciertos contratos y ciertas situaciones que tienen que resolverse con inmediatez en el mejor béisbol del mundo estamos hablando nada más y nada menos que el dominicano la sensación que usted y yo conocemos el de la cruz cuatro contratos que puedan ofrecerle los rojos de cincinnati otra organización al y de la cruz para comprar sus años de arbitraje salarial o otros contratos que propias organizaciones de las grandes ligas pueden ofrecerle al dominicano el y de la cruz bueno señores tienen que amarrar a él y de la cruz independientemente de uno que otro bache que tenga como novato que tenga que mejorar que todavía hay ciertas situaciones que tiene que saberla manejar en el terreno de juego ya sea con los ponches que tiene tuvo una tasa muy alta de ponche algo alarmante y preocupante para poder los rojos de cincinnati comprarle esos años de arbitraje salarial a él y de la cruz otra organización poder firmar al dominicano el y de la cruz pero de una manera señores no muy lejana el y de la cruz ya cada vez más se aproxima a poder firmar esos contratos o ese contrato de larga duración porque realmente es un atleta y una estrella que lo merece por el dominicano el y de la cruz que esperemos de que si pueda amarrar ese lujoso contrato independientemente ya de ese contrato que firmó de varios millones en las menores que en el momento que amase un contrato de larga duración va a tener que dar una muy buena tajada del bizcocho a esa apuesta que hizo en las menores y va a tener que dar las señores estamos hablando también de el dominicano nada más y nada menos señores juan soto usted y yo sabemos que juan soto señores ya en este año va a firmar su contrato que iba a pasar con juan soto la carrera de juan soto ha sido tan mediática y también estructurada por scott por as y la cosa le han salido a flor de piel lo que juan soto y scott bora han proyectado ha salido a la perfección esas jugadas y esas movidas que ha pasado con juan soto de pasar de san diego los yanquis de nueva york y ahora ya los play-offs señores es algo fuera de serie con una temporada de mvp la de juan soto 41 millones 200 y pico de promedio de bateo impecable juan soto pero el dominicano continúa entrando en territorio histórico con su producción durante la temporada previa a la agencia libre que es alarmante para las organizaciones de las grandes ligas y se anda rumorando que juan soto puede firmar ese contrato de 701 millones de dólares señores pasándole a choje otani lo de juan soto en las grandes ligas es algo fuera de serie señores por lo que hemos visto hasta ahora también estamos hablando nada más y nada menos que los mediarroa de boston van a equiparse y ahora si van por todo lo alto por teos que hernández habíamos visto teos que hernández dando ciertas declaraciones concerniente a su contrato con los repostos red sox que no le ofrecieron lo que le esperaba que no le ofrecieron el dinero que le esperaba ahora mismo teos que hernández ha dado la iniciativa para los mediarroa de boston porque propiamente dicho por él que ahora va a buscar un contrato de la perpetuidad con más años más longevidad para el dominicano de bosque hernández y los mediarroas anda buscando ese toletero que realmente represente a la organización pelotero que tuvo tiene una temporada de ensueño 30 y pico honrones un buen promedio y produciéndole al equipo de los tuyos de los ángeles ha reiterado en varias ocasiones que teos que hernández quiere permanecer en la organización de los doyers pero de una manera u otra los fanáticos de los mediarroa de boston están hablando por el que hoy era son sobre la adquisición del jardinero de oscar hernández como su gran adquisición debate derecho de la temporada baja hernández ha dicho que ama la ciudad de los fanáticos de boston y puede que le encante jugar allí hernández ha sido un bateador increíble para los doyers con promedio de bateo de 272 339 501 y 840 con 32 doble 33 honrones y 99 carreras impulsadas por el dominicano los mediarroa no pudieron ficharlo en la temporada pasada debido a que no le ofrecieron el dinero que él esperaba sin embargo con hernández disponible una vez más es posible que no lo dejen escapar otra vez más a de oscar hernández vamos a ver qué va a pasar señores también vamos a seguir hablando del dominicano juan soto y pacheco continúa teniendo una temporada fuera de serie y la edad a la que llega a su agencia libre es algo bien importante tengamos claro más dinero no necesariamente significa que estamos en presencia de un jugador señores élite por lo que eso es ese es el parlamento para dirigirse la edad es lo principal para compararlo pero asimismo debemos tener claro que el momento en que llega a la agencia libre influye bastante en el tiempo que un equipo decide otorgar en un contrato a un pelotero a diferencia de ocho de otan y 28 aaron jorge con 30 juan soto llega a la agencia libre acabando de cumplir 26 años de edad eso combinado con otros elementos que se desarrollan en breve señores el momento de su llegada por todo lo alto sabiendo la situación señores que está pasando los yanquis de nueva york ahora en los playoff y la buena temporada que tuvo también el elemento de su salud juan soto señores ha tenido una salud impecable a lo largo de su carrera ha seleccionado muy pocas veces y en la temporada con los san diego padres también señora ha dislumbrado por todo lo alto su temporada estamos hablando de que esas son puntos bien para juan soto para poder amasar ese contrato que realmente anda buscando él es que es corpora acumulación de estadísticas y proyecciones increíble que tiene juan soto señores esos de yo lo sabemos en lo vp por el cielo los horrones 171 horrones entre otras números increíbles que tienen juan soto 3.01 de pip y lo que está haciendo juan soto es algo fuera de serie vamos a esperar señores que va a pasar con ese contrato de juan soto y también el dominicano el y de la cruz señores nada más y nada menos el jugador de los rojos de cincinnati también ha mostrado poder y acaba de convertirse en el quinto dominicano en grandes ligas con 25 cuadrangulares y 70 más estafada al menos 23 años de edad uniéndose a cesar sedeño julio rodríguez y han les ramírez josé rey el talento del dominicano el y de la cruz ha llevado a seguidores del equipo y analistas del béisbol a preguntarse si llegó el momento de que cincinnati red se le haga una oferta de extensión de contrato al dominicano puede hacer un contrato de cinco años y 57 millones de dólares por el dominicano el y de la cruz como también siete años y 70 millones hay varias organizaciones que puede ser que quieran los servicios del dominicano el y de la cruz que es un pelotero de alto nivel para cualquier franquicia déjame los comentarios que tú piensas de esto pero antes de suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo